Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Recibe un fuerte abrazo hasta el país y ciudad que nos veas. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, pero en especial, gracias por compartirnos y darnos like. El día de hoy te quiero compartir las cinco cosas con las que he tenido que trabajar, las cinco cosas con las que he tenido que desarrollar, las cinco estrategias que me han ayudado a salir adelante de esta situación, de esta contingencia, que tanto tú como yo la estamos viviendo, que tanto tú como yo la estamos padeciendo. Pero aquí viene un punto importante, que tanto estamos saliendo adelante con nuestro negocio, con nuestro emprendimiento, con tu carrera como agente, con tu carrera como promotor, como director, como su promotor. ¿Cómo le estás haciendo para salir adelante de esta situación? Así que yo te voy a compartir las cinco estrategias que me han ayudado a salir adelante de esta situación. Así que, ahí te va. Estrategia número uno. Ahí te va. Rápido y furioso. Ahora sí que como la película, aplícatela. Rápido y furioso. ¿Qué quiere decir esto? Se te ocurre una idea, llévala a cabo. Se te ocurre una estrategia, llévala a cabo. Se te ocurre algo creativo, novedoso, distinto. Fuera lo que te encuentras en las redes sociales o en tus compañeros o incluso en la competencia, llévalo a cabo. No te quedes racionalizando tanto, pensando tanto. Conozco muchos agentes, muchos emprendedores, muchos empresarios que tienen buenas ideas, pero ¿sabes algo? Sufren de parálisis por análisis. Sufren del síndrome del supilote estreñido. Están planeando, pero no obran. No obrar es no ejecutar. Así que te recomiendo enormemente que si te ocurre una idea, llévala a cabo a la brevedad. Ahí está la clave, la velocidad con la que estés actuando. A mí algo que me ha ayudado a salir adelante de esta situación es la velocidad con la que actúo. No me puedo tardar tanto. ¿Por qué? Porque está la competencia, porque bajan sus costos, porque te ofrecen más commodities. Y entonces tenemos que encontrar nuevas ideas sumamente creativas y novedosas para poder competir y para poder ganarles el mandado. Así que, rápido y furioso, primer recomendación que te quiero recomendar. Segunda recomendación. Ahí te va. Invierte en ti. Ponte a leer por lo que más quieras. Tómate cursos por lo que más quieras. Por favor, busca aplicaciones que te puedan ayudar a desarrollar tu actividad y tu trabajo. Me encuentro muchos participantes. Llevo más de casi 8 mil personas capacitadas. Y me dicen, Eliazar, Oye, ¿qué aplicación me recomiendas? Ah, usa esta. Oye, ¿y tiene costo? Claro que tiene costo. Lo bueno vale. Lo bueno tiene un precio. Entonces, por favor, invierte en ti. Invierte en las plataformas que estás usando. Invierte en las aplicaciones que vas a requerir para poder elevar el contenido de lo que tú haces. Así que, por favor, invierte en tu capacitación, en tu preparación, en tu formación, pero también en las herramientas que necesitas para salir adelante de esta contingencia. Punto número 3. Sale. Punto número 3. 30% de tu tiempo, óyelo bien, 30% de tu tiempo, se lo tienes que dedicar a desarrollar 30% más tus habilidades digitales. Te voy a confesar algo. Yo no era especialista en las plataformas que hoy en día manejo. Ni mi equipo era especialista en las plataformas que nosotros hoy en día estamos capacitando. Incluso lo que ves aquí, esto que ves aquí, son de las cosas que hemos tenido que invertir para poder mejorar, para poder elevar la calidad de lo que hacemos, para poder elevar la calidad de lo que te entregamos. Pero eso significa que tengamos que estar aprendiendo nuevas herramientas, nuevas plataformas. Yo no era especialista en Zoom, pero de tanto picarle, de tanto tomar tutoriales, de tanto tomar cursos, de tanto estarlo usando, pues terminas manejándolo de una forma mucho más profesional, mucho más especializado. WhatsApp Business era una plataforma que tampoco no manejaba, yo no usaba, pero de tanto usarlo, de tanto capacitarlo, de tanto estudiarlo, de tanto estar a prueba y error en una plataforma como en iPhone o en Android, pues terminas dominándolo y terminas creando hasta contenido para poderlo hacer de la mejor forma posible. Y dos, poderlo enseñar a que la gente también encuentre un beneficio en ello. Así que por lo que más quieras, 30% de tu tiempo, dedícaselo a desarrollar un 30% de tus habilidades. Eso te va a ayudar enormemente. Punto número 4. Proactivo con la venta, precavido con el virus. Va de nuevo. Proactivo con la venta, precavido con el virus. ¿Qué quiere decir esto? A ver, entiendo perfectamente que te tienes que cuidar y que me tengo que cuidar. Tenemos que entender los dos, que tenemos que cuidar a la gente que colabora con nosotros, que tenemos que cuidar a nuestra familia. Pero por favor, eso no significa, ni tenemos que malinterpretar, que no podemos seguir vendiendo, que no podemos seguir prospectando. Por favor, por lo que más quieras, cuidado con tu fanpage. Ya la creaste, sigue la alimentando, sigue metiendo contenido para que se vuelva atractivo, para que tengas una forma, una forma de validar que vale la pena que tú seas mi agente, que vale la pena que tú me des servicio, que vale la pena contratar el producto o servicio que tú vendes. Por favor, migra a WhatsApp Business. Entonces, ¿qué esperas? Estás dejando de ganar dinero. Hay gente que lo está usando, hay gente que se está viendo mucho más proactiva que tú y ya le está sacando provecho. Etiquetas, ¿cuántas etiquetas manejas? ¿Qué tipo de etiquetas tienes que te agreguen valor a tu cartera, a tus contactos? Entonces, bien importante que lo consideres. Siguiente, usa la plataforma que tú quieras, la que gustes y mandes. En mi caso, me he vuelto especialista en usar Zoom, pero porque veo que mucha gente la usa y creo que mucha gente se siente cómoda al usarla, bueno, pues te tienes que volver especialista literalmente en cómo dar tu plática de venta, cómo tienes que subir la imagen, cómo tienes que escribir sobre la imagen. Entonces, bien importante que estés practicando estas plataformas, independientemente de que no las conozcas, la práctica va a ser al maestro. Entonces, necesitas llevarlo a cabo para poder salir adelante. ¿Sale? Punto número 5, punto número 5. Y el más importante me atrevo a decir yo, eleva e incrementa, sube tu coeficiente financiero. ¿Qué es tu coeficiente financiero? A ver, haz un ejercicio. Escribe en una hojita, en un papel, en una libreta, en donde estés, escribe cuánto ganas al mes. Mil dólares, dos mil dólares al mes, cinco mil dólares al mes, diez mil dólares al mes. No lo sé, tú solamente sabes lo que ganas. Tu nivel de ingreso es proporcional a tu coeficiente financiero. Y el coeficiente financiero es la capacidad que aguantas, óyelo bien, la capacidad que aguantas de ganar dinero. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a aguantar ganar? Muchos agentes, muchos emprendedores me dicen, Elezar, yo quiero ganar mucho dinero, yo quiero que me vaya muy bien, yo quiero ganar buena lana. Perfecto, todos quieren hacerlo. El problema es que no todos están dispuestos a pagar el precio. Y pagar el precio significa también elevar tu coeficiente financiero. Entonces, bien importante, estudia. Ve a la gente que ha logrado lo que tú quieres. Analiza y estudia a los compañeros que venden más que tú, venden más que tú porque algo saben que tú no sabes. Yo lo que he aprendido es que la gente que sabe más que, que vende más que yo, que factura más que yo, es porque invariablemente algo saben que yo no sé. Mi trabajo es averiguar qué es lo que saben. Pero eso significa ampliar mi coeficiente financiero para poder elevar mi capacidad de aguantar ganar dinero. En la semana le preguntaba a un participante, ¿te gustaría ganar 100 mil pesos al mes? Me decía, por supuesto, 200 mil pesos al mes, pero por supuesto, 300 mil pesos al mes, claro. Y finalmente le preguntaba, dime qué cosa distinta tiene que hacer para ir escalando su nivel de ingreso. Y me decía, trabajar más, ser más creativo, tener un equipo. Le digo, sí, pero también te das cuenta que mayor nivel de ingreso, mayor nivel de responsabilidad, mayor nivel de compromiso, mayor nivel de riesgo. Y eso no mucha gente lo ve, mucha gente no lo entiende. Entonces, por lo que más quieras, desarrolla tu coeficiente financiero porque es la cantidad de dinero que aguantas ganar. Así que ojalá tengas una enorme fuerza, capacidad para soportar ganar mucho dinero durante esta contingencia. Así que cuídate mucho, recibe un abrazo y estos son los cinco tips que he tenido que desarrollar, las cinco estrategias que he tenido que desarrollar para sacar adelante mi negocio, mi empresa y el equipo de trabajo que está conmigo. Cuídate mucho. Gracias por seguirnos, pero en especial gracias por suscribirte, por darnos like, por compartirnos. Así que nos vemos hasta otro video. Vámonos. Gracias. Vámonos.